Miren el puente Duarte, donde lo podemos ver, está el monumento a la caña, la terminal turística, a mi esquina tenemos un... Miren a mi derecha, Agua Splash Caribe. Bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo en mi canal me presento, soy Lucas Nicolás y en nuestra sesión en ruta vamos a estar recorriendo la avenida España, ubicada en el municipio de Santo Domingo Este. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! Bueno mi gente, estamos iniciando nuestro recorrido a través de la avenida España para mostrarles desde donde inicia. Vamos, estamos cruzando lo que es el puente flotante, ya no estamos comunicando con este sector de Villa Duarte. Vamos a doblar aquí a la izquierda para mostrarles donde comienza la avenida España, que la misma inicia en lo que es la cabeza del puente Juan Pablo Duarte. Vamos a doblar a mi izquierda. Miren a mi izquierda, el río Sama, miren que hermoso está, está limpio en el día de hoy, no tiene esas lilas que cuando llueve se llena todo eso, se ve verdecito el río. Miren que hermoso está esta avenida aquí, le estaré dejando los nombres de la avenida para que lo conozcan al momento de transitar por aquí. Miren esta área, está muy organizada, tenía mucho que no pasaba por aquí. Esta avenida nos comunica lo que es el sector de Calero Villa Duarte, un barrio muy popular aquí de la República Dominicana. Miren el puente Duarte, donde lo podemos ver en el fondo. Y quiero aprovechar este video para enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo de los diferentes países del mundo y agradecerles el apoyo y a los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal, que sigan aportando y que ya que a cada granito queremos completar lo que es nuestra meta de llegar a los mil suscriptores y seguir creciendo para así, seguirle trayendo más videos de diferentes lugares que nosotros visitamos, también en esta sesión en ruta, mostrarles lo que son las principales avenidas que tiene la República Dominicana, ya que no hago nada con mostrarles lo que es un lugar hermoso, una playa, sin mostrarles la carretera que ustedes utilizan para transportarse hacia allá. Por eso quise crear esta sesión en ruta para mostrarles lo que son las calles de aquí de mi hermoso país. Ya ustedes pueden ver, entonces a mi izquierda, el Club Calero de Villa Duarte, ahora vamos a subir hacia allá a la cabeza del puente Juan Pablo Duarte para tomar la Avenida España desde su inicio. La vamos a estar recorriendo para que ustedes puedan ver lo hermosa que está. Vamos a doblar aquí a la derecha para acceder a la Avenida España. Ya desde aquí comienza la Avenida España. Todo esto es el sector de Villa Duarte. Del municipio de Santo Domingo Este. Ustedes pueden ver unas clínicas que tenemos ahí. También tenemos que tener precaución con lo que son los choferes de carro público de esta área, que son un poco imprudentes. Ustedes pueden ver, ahí arriba es el puente que comunica la Avenida 25 de Febrero y también nos comunica lo que es el puente de la bicicleta. Ustedes pueden ver lo hermoso que está el día de hoy. Para recorrer, ustedes pueden venir, conocer lo que es la Avenida España. Tenemos muchos monumentos. Miren dónde está el monumento a la caña, a mi derecha. Y eso fue en honor a esos trabajadores de la caña. Ustedes saben que anteriormente, esa era nuestra fuente de ingresos, la República Dominicana. Ustedes pueden ver el muelle de la Marinita, a mi derecha, donde se parquean unos sin números de embarcaciones privadas. Miren a mi derecha los molinos aquí del sector de Villa Duarte. Miren lo hermoso que está todo esto aquí. A mi derecha tenemos lo que es el plan social de la presidencia de la República Dominicana. Ustedes pueden venir y recorrer esto de lo más bien. Aquí de este lado tenemos lo que es a mi derecha, la terminal turística San Susi. Aquí vienen un sin número de lo que son los cruceros que vienen por esta área. También vienen barcos de lo que son, de lo que traen vehículos aquí, de los cargueros. Y traen un sin número de vehículos que ustedes pueden ver aquí en la República Dominicana. A mi derecha, a mi esquina, está la Armada Dominicana. Ustedes pueden apreciarla. Y también, más adelante, a mi derecha, está la Academia de Cadetes de la Armada Dominicana. Mirenla, y la Academia Naval. Ustedes pueden ver aquí, a mi derecha, la entrada al puerto de San Susi. Ustedes pueden ver lo hermoso que se ve en la Academia Naval. También tengo un video donde hice un recorrido, recorriendo todo el malecón de aquí, de Santo Domingo Este, que se lo estaré dejando ahí arriba, para que me estén dando apoyo con ese video. También quiero recordarles que no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así estén pendientes a los videos que vamos a estar subiendo en esta sesión en ruta. Para que no se pierdan los videos y que conozcan lo que son las principales avenidas de aquí de la República Dominicana. Miren a mi derecha, esa área de parqueo recién renovadas aquí, desde la Avenida España. Aquí en la Avenida España, ustedes pueden ver un sinnúmero de lugares que ustedes pueden conocer. Tenemos lo que es el Acuario Nacional, también Tower Splash y los diferentes parques que ustedes pueden ver aquí y venir a entretenerse y pasarla bien junto a sus familiares y amigos. Ustedes pueden ver lo hermoso que está. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido, si les gustaría venir y conocer lo que es el malecón de Santo Domingo Este. No tan solo tenemos el malecón de Santo Domingo, ya de este lado tenemos un malecón muy hermoso que ustedes pueden venir y conocerlo. Y venir a disfrutar junto a sus familiares y amigos. Déjenme en los comentarios qué les parece. Ahí a mi derecha se pueden ver que todavía no se ha construido un parque para skateboard, skate park. Santo Domingo Skate Park, en mi video yo les detallo algo sobre eso. En lo que fue en otro recorrido aquí en el malecón de Santo Domingo Este. Ustedes pueden ver a mi izquierda las diferentes edificaciones que se están construyendo aquí en el malecón de Santo Domingo Este, dándole un cambio a la cara de lo que era el malecón de Santo Domingo Este. También cuenta con un destacamento de PoliTool, lo pueden ver a mi derecha. Para que ustedes sepan que ustedes pueden venir en tranquilidad y pasarla bien junto a sus familiares y amigos y en seguridad, ya que con ese destacamento cuentamos con lo que es la protección de la policía turística. Miren a mi derecha aquí lo que es el área principal del malecón de Santo Domingo Este, que en mi video se lo detallo a todos los detalles del malecón de Santo Domingo Este. Ustedes lo pueden ver en ese video que le estaremos dejando ahí arriba. No dejen de verlo. A mi izquierda tenemos lo que es el supermercado Olé, que ustedes ahí pueden comprar cualquier cosa y cruzar y venir y compartir aquí en el malecón de Santo Domingo. Siempre procurando que si ustedes traen basura, recójala y usen los zafacones que tenemos en el área, que hay bastante, y también procurar no tirar la basura al suelo. Siempre pueden venir y disfrutar de lo que es la belleza de esta área, pero siempre dejando la basura en el zafacón y cuidando este medio ambiente, ya que por esa vía podemos dar una buena impresión también a las personas que nos visitan de fuera, de que somos personas organizadas. Y además de eso, conservar lo que es el hábitat de muchas especies que conviven en esta área. Hay que cuidarlo y cuidarlo en otro país por nosotros mismos, ya que para así tenerlo siempre hermoso y bello como se ve ahora mismo. Ustedes pueden ver la limpieza que podemos admirar de la organización que se siente aquí en el malecón de Santo Domingo. Miren, miren cómo tenemos basura. Esas son las personas que vienen a compartir en las noches aquí, que esta área de noche, lo que son, usted puede encontrar más cúmulos de personas de lo que es de viernes a domingo. Pero en la semana, entre lo que es de lunes a jueves, usted puede encontrar dos o tres personas, pero el cúmulo grande de personas es de viernes a domingo. Vienen a compartir, a pasarla bien junto a sus familiares y amigos. Pero siempre les recuerdo que la basura no la dejen ahí, ya que hay que tratar de mantener esas áreas totalmente limpias y hermosas para que cuando vengan más personas la puedan disfrutar. Ya ustedes pueden ver toda esta área como se ve. A mi esquina tenemos un sinnúmero de negocio que ustedes pueden venir y disfrutar al momento de ustedes venir y recorrer lo que es el malecón de Santo Domingo Oeste. Ustedes pueden ver lo bello que está. Hay muchas edificaciones nuevas ahí, que se han construido a pasar de los años aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste, en lo que es Sumalecón. Ya estamos casi terminando de recorrer esta área. Vamos a subir el puente Juan Carlos para retornar de nuevo hacia atrás. Vamos a tomar este desnivel. Ya hacia allá ustedes dirían lo que es la Avenida Las Américas. Ustedes se dirigen a lo que es Boca Chica, el Aeropuerto Internacional Las Américas también. Ustedes pueden ir hacia allá. Ahora vamos a subir a tomar lo que es la Chale de Gol para de luego bajar aquí en el puente Juan Carlos para acceder a lo que es la Avenida Las Américas para volver y retomar la Avenida España. Hacia allá está la Avenida Charles de Gol. Ustedes pueden ir por ahí, acceder a un sinnúmero de lugares interesantes que se encuentren en esta área. Déjenme en los comentarios si les gustaría que estemos recorriendo la Avenida Charles de Gol. Y si llegamos en este video a más de 100 likes, estaremos haciendo este recorrido para traérselo a ustedes. Este es autobús, se parece como que esta es la parada de ellos, pero como deberían buscar un área donde ellos se estacionen, ya que se... Aunque no hay tanto flujo de vehículos, pero se torna un poco incómodo transitar ahí. Eso es hoy que domingo. Imagínense un día pico cuando hay muchos vehículos, ¿cómo sería el transitar por ahí? Tú ves, entonces ustedes ven, esta es la Avenida Las Américas. Ahora vamos a volver a tomar el Puente Juan Carlos para dirigirnos a la Avenida España. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este video. Si les gustaría venir y conocer más de la Avenida España, también del Malecón de Santo Domingo Este, que les invito a pasar y conocerlo y ver el número de actividades que se pueden realizar en esta área. Ya volvimos de nuevo al Puente Juan Carlos para mostrarles el otro lado de la Avenida España. Ya que veníamos de allá para acá, del lado derecho, ahora vamos del lado izquierdo. Ustedes pueden ver el número de edificaciones que tenemos por aquí, de vehículos, también tenemos unos cuantos negocios que ustedes pueden venir y conocer a las personas que les gusta el entretenimiento y les gusta divertirse, en lo que son algunas discotecas que hay por aquí y bares. Ustedes pueden ver lo hermosa que está la Avenida España. Limpia. Está bellísima. Ustedes les recomiendo venir en la tarde y pasarse la tarde aquí en la Avenida España. Pero siempre recordándoles que si ustedes vienen, que no está de más recordarles, vienen con cosas de comer, llevarse la basura. Y si vienen con sus niños, si ustedes les pueden enseñar a ellos que cuando visiten lugares, lo que son parques, esas cosas, no tienen la basura al suelo y se la llevan a casa y la tiran en un zafacón. Miren a mi derecha todas estas edificaciones que están aquí. Miren esos centros de entretenimiento que tenemos aquí a mi derecha. Ustedes pueden venir y disfrutar en ellos, comerse algo. Ustedes pueden ver lo hermoso que está esto aquí. Yo cuando vivía de este lado solía venir siempre a practicar deporte. Siempre venía a correr en lo que es, venía desde Torlo Mameya, donde residía, hacia el Puente Juan Carlos siempre. Eso era una ruta diaria que nosotros hacíamos corriendo. Aquí en lo que es, estos alrededores del malecón del municipio Santo Domingo Oeste. Siempre teniendo precaución al momento de transitar por aquí y recordarles, siempre mantener lo que son los límites de velocidad para así proteger a lo que son las personas que cruzan la vía, también algunos ciclistas, también animales que a veces cruzan la calle para cruzar a lo que es hacia el otro lado. A mi derecha hay una calle que nos conduce a lo que es el Club de Legisladores, aquí es la República Dominicana. También nos dirige al sector Los Mameyes, también Villa San Isabelita y demás sectores que se encuentran en esta área. Miren a mi derecha, Agua Splash Caribe, el único parque acuático que podemos encontrar aquí en esta área de Santo Domingo Oeste, en lo que es la Avenida España. Y es bien antiguo, yo me acuerdo en ese tiempo cuando estaba en auge, lo que era playero, rock, y eso es la música urbana en crecimiento, que hacían un sinnúmero de conciertos y venían esos reggaetoneros famosos que hoy día son súper estrellas, a sus inicios venían aquí y siempre realizaban lo que eran esos conciertos. Ustedes pueden ver lo hermoso que está el malecón de Santo Domingo Oeste. Ya casi finalizando nuestro recorrido, espero les esté gustando y me dejan en los comentarios qué les parece el recorrido que hemos realizado aquí en el malecón de Santo Domingo Oeste. También recordarles que no olviden darle like al video, suscribirse, es importante, y activar la campanita de notificaciones para que siempre estén pendientes a los videos que vamos a estar subiendo, lo que es nuestra sesión en ruta de aquí, de este canal que es suyo también. Ya ustedes pueden ver, ya estamos finalizando nuestro recorrido, espero que este recorrido les haya gustado, déjenme en los comentarios y recordarles también que no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo en este canal. Será hasta el próximo video.